Manuel Azaña, que anota en sus apuntes, y vamos a ver qué le decía. Tengo el gusto de participarle, haber arribado hoy sin novedad a Veracruz, los niños españoles que el pueblo recibió con hondas simpatías. La actitud que el pueblo español ha tenido de México al confiarle a estos niños, correspondiendo así a la iniciativa de las damas mexicanas que ofrecieron a España su modesta colaboración, la interpretamos, señor presidente Azaña, como fiel manifestación de fraternidad que une a los dos pueblos. El Estado toma bajo su cuidado a estos niños, rodeándolos de cariño y de instrucción para que mañana sean dignos defensores del ideal de su patria. Salúdolo afectuosamente el presidente Cárdenas. ¿Y qué le contesta el presidente Azaña? Con viva satisfacción leo su telegrama, participándole feliz arribo expedición niños españoles que por gentil iniciativa damas mexicanas reciben cariñosa hospitalidad. Tomándolos bajo su protección, Estado mexicano, continúa actos generosos, auxilio y adhesión, causa libertad de España que este pueblo agradecido nunca olvidará. Reciba, señor presidente, con mis votos por la prosperidad de su patria, mis saludos afectuosos. La educativa a los niños de Morelia en México se llevaba a cabo en la Escuela Industrial España-México. La educación de estos niños en un antiguo seminario transformado para tal ocasión. Más tarde, la asistencia educativa tuvo el apoyo de la FUARE, la Federación de Organismos de Ayuda a los Republicanos Españoles, que desde 1942 promovió el Patronato Pro Niños Españoles. Presidido por el pedagogo extremeño Rubén Landa Vaz, el vicepresidente Fernández Egochea, la secretaria general Matilde Cantos y el tesorero Berna Millán. Este comité ejecutivo contaba con el apoyo de una comisión técnica pedagógica en la que participaba Rubén Landa, el doctor Ricardo y varios intelectuales de aquella época. El objetivo educativo del patronato iba acompañado de propuestas de protección jurídica y moral y material, tal como se recogía en su reglamento fundacional. Bien, ¿qué nos dice la historia? Que la primera casa hogar para señoritas situadas en la calle Michoacán 64 fue dirigida por la profesora Isquierdo. La segunda casa hogar, esta vez para muchachos, se situaba en la calle Alfonso Herrera 88 y tuvo como director al filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, quien, sustituido al año siguiente por Alfonso Aragonés. Adolfo Sánchez Vázquez. La tercera casa, también para chicos, en la calle Miguel Ángel 81, fue dirigida inicialmente por el profesor Martín Navarro. Ante el éxito de la iniciativa que permitía acompañar en un entorno familiar a los menores durante sus estudios y sus primeras experiencias laborales, en 1944 se encargó a José María Arguelles la creación de tres casas hogar más para los niños de Morelia. Arguelles consiguió, junto con Miguel Vargas Solórzano, que sustituía por entonces a José Muñoz Cota como representante de Lázaro Cárdenas en el patronato. Y mirante las vueltas que da la vida. José Muñoz Cota, yo supe de él, un periodista, que escribía en la revista Impacto, una revista de ultraderecha, o sea, dio el giro de 180 grados. Sí, porque todos los que apoyaron esta iniciativa, pues eran liberales, era gente que se volvió todo lo contrario. Sí, se volvió completamente. Las casas hogar atendieron a los niños españoles de Morelia hasta más de 10 años después de su llegada a México. En 1947 cerró la casa hogar de la calle Caraballo. Pocos meses después se abandonaron las de la calle Miguel Ángel y la calle Pánuco. En 1948 se clausuró la Casa Pionera de Michoacán. Las dos últimas en cerrar a finales de 1948 fueron la Casa Hogar para Chicos en la calle Cerrado Otoño y la Casa Hogar para Chicas en la calle Alfonso Herrera. Fíjate que el 3 de junio de 1987, la Mutualidad Español-España-México, integrada por los niños de Morelia, llevó a cabo un programa de actos conmemorativos al celebrarse el 50 aniversario de su arribo a México, bajo el nombre de Gracias México, en el que el grupo agradeció al pueblo de México y al presidente Lázaro Cárdenas la calurosa acogida con que fueron recibidos. Hoy somos personas de bien, hemos formado familias, a nuestros hijos les hemos dado lo mejor de nosotros mismos y oportunidades que pocos tuvimos. La mayoría son profesionistas y al igual que nosotros, luchan por un México mejor. Tenemos la seguridad que esta fue la mira de nuestro General Cárdenas. Estamos cumpliendo nuestra misión, sea esto nuestro mejor homenaje a México y a Cárdenas. Después de 50 años, fíjate. Después, esto fue en junio de 1987. Ya en febrero de 2014, el grupo de los niños de Morelia estaba conformado por aproximadamente 40 integrantes que residían en México, España, Venezuela y Estados Unidos. Y los más pequeños de aquellos niños ahora tendrán alrededor de 82 años de edad. Pues interesante, ¿no? ¿Cómo se da después de 79 años? ¿Cuántos existirán en estos momentos? Vemos que en 2014, únicamente 40 ya, el 10% de los que llegaron, un poquito menos. Y que seguramente muchos de ellos, como dice, Venezuela, Estados Unidos y México. ¿Pero por qué se fueron? ¿Quién los expulsó? ¿O qué era el franquismo? Lo vamos a ver así muy rápido. El franquismo es el término empleado para referirse al periodo histórico o ideología, cuyo movimiento social de carácter autoritario sirvió de apoyo y sustento a la dictadura que surgió en España tras la guerra civil comprendida entre 1936 y 1939, que como consecuencia del golpe de Estado dirigido por Emilio Mola en julio de 1936, derrocó al gobierno de la Segunda República, haciéndose prevalecer hasta la muerte del dictador de esta, y que continuó hasta la autodisolución de las Cortes Franquistas en 1977, mediante la aprobación de la Ley para la Reforma Política sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976. ¿Cuáles fueron las bases del régimen? Fueron, entre otras, el nacionalismo español excluyente, el catolicismo y el anticomunismo, que sirvieron de apoyo a una dictadura militar autoritaria, que se autoproclamó como democracia orgánica en oposición a la democracia parlamentaria. Esas tres características del nacionalismo español excluyente, el catolicismo y el anticomunismo, ¿me recordó a Díaz Ordaz? Fue la ideología esa aplicada a México. Que, bueno, afortunadamente nada más fueron seis años. Sí. ¿No? Y acá no, pero no puedo entender, 1936 hasta 1975, cuando en noviembre, pero todavía... Sí, 19, 19 años. Dos, 12 años más. Pero es interesante, fíjate que... Tú ves que la historia es una de las cosas que me apasionan. He visto que hay dos pueblos relacionados con México, que es importantísimo conocer su historia al detalle. Uno de ellos es España y otro es Cuba, porque nos explicaría mucho de México, porque siempre había una relación muy fuerte entre esos tres. Bien, pues estamos hablando del franquismo. Y aquí David, que nos acompaña en cabina, ya nos dice, a ver, a ver, vamos a decir, en verdad, autoritariamente nos dice, vamos a corte comercial. Bien, vamos al primer corte comercial. No se vayan en un momento, regresamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Y esta tarde estamos platicando con Fernando Acosta Reyes sobre esos niños, los 456 niños que llegaron un día como hoy, 22 de julio de, bueno, que fueron reconocidos más bien, llegan 7 de junio, pero son reconocidos. Y las efemérides nos dicen que el 22 de julio de 1936, esos niños, pues ya son instalados y ubicados en las diferentes casas. Son 79 años de que esos 456 niños llegaron. Y como veíamos, ¿no? Hacen una reunión a los 50 años, cuando cumplen 50 años, en 1987, y en 2014 también hacen una reunión donde asisten, pues todavía bastantes, yo creo, 40. Sí. 40, aunque no eran todos los que estaban en México, había de diferentes países, pero ahí estaban. Y estamos ahorita abordando el tema del franquismo. ¿Por qué no? ¿Por qué esos niños salen de España? Y ahorita vamos a ver, la verdad es que vamos a revisar la lista, seguramente encontraremos ahí a alguien que haya sobresalido en los últimos años y que eran familias completas, te digo. Bueno, había hasta cinco hermanos que llegaron acá. Bien, decíamos entonces que el franquismo se caracterizaba por el nacionalismo español, el catolicismo y el anticomunismo. En la década de 1960, aparte de romperse el aislamiento internacional del país, de España, destacó, junto a la mantenida concentración de poderes en Franco, el protagonismo dentro del gobierno de los conocidos como tecnócratas del Opus Dei, de la obra de Dios. Durante los años del franquismo, se mantuvieron una serie de fundamentos políticos e ideológicos, característicos algunos de los regímenes fascistas en general, y otros particulares de la versión española del fascismo, el franquismo. Y entre ellos, pues vamos a ver qué era sobresaliente del franquismo. Primero, el anticomunismo. Se oponía por completo al comunismo, y de hecho, a toda ideología de izquierda, ya sea la izquierda radical revolucionaria o la burguesía democrática progresista. Algunos lemas del franquismo reflejan esta idea como el sentinela de Occidente, vigilando que el comunismo no llegara a España ni al resto de Occidente. El antiliberalismo también caracterizaba al franquismo. Esto es un sistema completamente opuesto a toda clase de libertad política o social. Por lo tanto, se opone a la democracia, a la separación de poderes, a que la soberanía nacional resida en el pueblo. El antiparlamentarismo también era una característica debido a la creencia de Franco de que la democracia liberal y los partidos políticos habían causado la decadencia en España, se sustituyó la democracia parlamentaria por la democracia orgánica, un sistema pseudo-democrático sujeto en realidad a la voluntad de Franco, mantenida hasta su muerte. Qué interesante, ¿no? Qué parecido, ¿no? También, sí. Autoritarismo. Hablando de cosas que se parecen. El régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida nacional y social mediante una serie de organizaciones de encuadramiento social dirigidas principalmente por la falange española tradicionalista, la FET, y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, las HOMS. Así funciona el fascismo, precisamente. ¿Cuál es la simbología del franquismo? Ah, interesante. Desde principios del régimen se comenzaron a adoptar una serie de símbolos, uniformes, etc., de inspiración fascista o nazi, similares a los que se usaron en Italia o Alemania. Nacional catolicismo. El régimen estaba estrechamente relacionado con la iglesia católica, y muy especialmente con el ultramontanismo. El clericalismo católico controlaba en gran medida la sociedad mediante la censura, la prensa, el código penal, etc. El nacionalcatolicismo fue el principio ideológico que actuó de soporte para fundamentar la depuración que se llevó a cabo para purgar el Estado republicano de desafectos hacia los principios del movimiento nacional. Fue especialmente intensa la depuración del magisterio. ¿No te sonó algo muy actual? Oye, ¿de dónde estamos hablando? Sí, fíjate, ahí está claro. Nacionalismo esencialista y centralismo. Yo ya sabía un detalle, pero ahorita me lo acabo de confirmar totalmente. Opuesto a cualquier tipo de nacionalismo, incluso al nacionalismo liberal español, que amenace la unidad de la nación española, o ponga en cuestión la existencia intemporal de la nación y sus esencias ancestrales e imperecederas, como el idioma, la cultura, la historia, la religión y la raza. Es lo que se conoce también como integrismo, el integrismo español. Por eso se llevaba muy bien con Adolfo, ¿no? Sí. Adolfo Hitler. A cualquier forma de autogobierno regional, durante las dos primeras décadas de la dictadura, se prohibió y persiguió el uso en público de otras lenguas. Por ejemplo, el catalán, el gallego, asturiano, euskera. Una política de represión que se suavizó a partir de la década de los sesenta. No sé si te acuerdas aquí en Puebla que hubo una época, estaba Miguel de Malandrín, perdón, de la Madrid. Bueno, es lo mismo casi. Fue esa época, no me acuerdo quién era el presidente municipal, el gobernador aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla, en que se prohibieron los comercios con nombres en otro idioma que no fue el español. ¿Ah, sí? Sí que todos nos reíamos, ¿no? Pues era absolutamente ridículo. Puebla es una ciudad cosmopolita desde siempre, y resulta que ya no podías poner nombres que no fueran en español. Ahora sí, ya se pasaron también, ¿eh? Sí. Asimismo, se prohibieron las banderas y demás símbolos nacionalistas, a excepción de los de la nación española, según los modelos franquistas. El centralismo político y administrativo solo toleró como excepciones el trato diferenciado dispensado a Navarra y a Álava, como contraprestación por el apoyo brindado a Franco por los carlistas durante la guerra. De hecho, en Navarra estaba la sede del Opus Dei, en la Universidad de Navarra. Por eso es. Los acogían también, ¿no? Sí. Por el país, ¿eh? Tradicionalismo. Durante la dictadura se exaltaban las tradiciones y los viejos símbolos, rememorando continuamente la Edad de Oro de España, los reyes católicos o los fueros, contrapuestos a constituciones modernas. El militarismo. El ejército fue considerado garante y defensor de las esencias patrias. Partido único. Solo se permitió la existencia de la FED y de las JONS. Más tarde, rebautizado como Movimiento Nacional, a partir de la Unión de la Falange Española y la Comunión de los Carlistas, el resto de partidos fueron puestos fuera de la ley. Corporativismo sindical. Con el fuero del trabajo se prohíben, al igual que los partidos, los sindicatos de trabajadores o patronos y se crea, en cambio, el sindicato vertical regulado desde el gobierno. A mí me tocó vivir aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, el desmantelamiento, bueno, los primeros pasos para desmantelar el sindicalismo universitario, durante la rectoría de Alfonso Vélez Pliejo. Estamos bien, pues, yo creo que hay una relación ideológica muy fuerte. Sí, véate que ahorita que estamos leyendo esto, pues hay muchos, ¿no? Hay muchas coincidencias, semejanzas. Sí, sí, bastantes. Control de los medios de comunicación, bien a través de la censura, bien a través del control de otros medios de comunicación, como Radio Nacional de España, Radio Televisión Española y otros periódicos, como el Alcázar, el Diario Arriba y otros. Influencia en las familias a través de diversas organizaciones con el objeto de difundir, en la mayoría de los casos, determinados principios ideológicos conservadores. Algunos ejemplos de instituciones que operaron en ese sentido fueron la sección femenina, el Frente de Juventudes, de la FEM, la OGE, culto al caudillo. Una exaltación de su persona, usando apodos como caudillo, salvador de España, la espada más limpia de Europa, el centinela de Occidente. O sea que la ambiscones ha habido en todos lados. Pues, interesante, ¿no? Sí. Vamos a ver, decimos que los niños de Morelia, pues realmente sí es difícil tocar este tema, sin enredarse en tópicos. Pero la intención de este artículo no es hablar de política, sino del aspecto humano del drama que vivió un grupo de niños españoles en México, país al que llegaron en calidad de exiliados durante la Guerra Civil Española. No hay que olvidar que en cualquier tipo de conflicto armado, los niños son siempre las víctimas. El mensaje que se leyó en Facebook de hace 79 años era que en este su aniversario hago un reconocimiento a los niños españoles que llegaron a México, llegan a México el 7 de junio de 1937. Y reitero que en las efemérides se da como un día, como hoy, 22 de julio, huyendo estos niños de la Guerra Civil en España. La gente los llama afectuosamente los niños de Morelia, porque en esa ciudad vivieron sus primeros años. Estos excelentes niños tenían dos metas en su vida. Una, regresar a sus hogares una vez concluida la guerra. Otra, tener una buena familia cuando se hicieran adultos. La mayoría se quedaron a vivir en México y fundaron su propia familia. Tenían metas, pero esos fueron hombres y mujeres de bien, decentes, honrados, trabajadores y buenos ciudadanos. Hoy muchos se han ido. Al investigar un poco sobre la historia de los niños de Morelia, se sentía, y es quien escribe el artículo, y dice, los niños que perdió España. Tras los bombardeos sobre las ciudades vascas de Guernica y Durango, en la primavera de 1937, el gobierno de esta comunidad hizo un llamado internacional para pedir ayuda para los niños. A partir de ese momento, los traslados de niños a países de acogida fue un hecho bastante generalizado. En total, unos 30 mil niños fueron evacuados, de los cuales dos tercera parte regresaron. Ya fuera durante la guerra, una vez finalizada esta. Fíjate, ahora que mencionas Durango, una ciudad que está en el País Vasco, precisamente, porque para Ijuanda de Sumárraga, el primer obispo de México, fue inquisidor en Durango, ya sé dónde era inquisidor. Ajá. Fíjate. O sea, desde ahí. Todo tiene su historia. Siglo XVI. Siglo XVI, exactamente. Bien, vamos a ahorita, regresamos y vemos, ¿no?, qué países escogieron a los niños, y cuántos, incluso, traemos los datos, y posteriormente vamos a pasar al análisis de los nombres, ¿no? Los nombres. 456 niños, los niños de Morelia. Bien, no te vayas. En un momento regresamos contigo. Hacemos nuestro segundo y último corte comercial. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Y esta tarde estamos platicando con Fernando Acosta Reyes sobre los niños de Morelia, es decir, esos 456 niños que salen exiliados de España y llegan acá a México, a Veracruz, y que las efemérides nos dicen que un día como hoy, 22 de julio, pero de 1937 son ya reconocidos, ubicados ahí en Morelia, por eso el nombre de niños de Morelia. Pero también seguramente hubo niños de Francia, niños de Bélgica, niños de la Unión Soviética. Los países que acogieron a más niños fueron Francia, 17,489 niños españoles, acogió Francia. Bélgica, 5,130. La Unión Soviética, 3,291. El Reino Unido, 3,826. Y México, 456. También acogieron a algunos niños, Suiza, Dinamarca y Holanda. Pero otros países como Suecia, Noruega y Noruega, financiaron colonias para los niños en territorio francés. Son datos. Fíjate que México fue el que menos recogió, menos... Y algo que encontré también es que las noticias nos dicen, ¿no? Que todo fue muy bonito, todo estuvo muy bien, pero que no fue del todo así, ¿eh? No, no, la realidad no es así. La realidad fue un poquito diferente y que lo vimos, ¿no? A los 10 años, pues ya habían desaparecido las casas y ya no... ¿Qué pasaría con esos niños? Los que tenían 3 años, tendrían 13 años. Tened en cuenta que a Lázaro Cárdenas lo sucede a Manuel Ávila Camacho. Y los Ávila Camacho, no sé si don Manuel, pero sí Maximino y Rafael, eran admiradores del régimen nazi totalmente. Entonces, obviamente iban a cortar el subsidio, ¿no? Y lo cortaron. Y lo cortaron, sí. Porque quién sabe... ¿Y qué pasaría con esos niños? No, no sabemos. Bueno, hay un listado de los niños españoles de los 456 que llegaron oficialmente en el Mexique, el 7 de junio de 1937, allá en Veracruz. Y dice que fueron muchos, muchos los niños. Fíjate, aquí tenemos... Podemos ir analizando, a lo mejor los apellidos, nos podrían decir algo. A lo mejor el número. Por ejemplo, tenemos a Costa Ambroso. Está Ezequiel, Felipe, Julián y Rosario. Son cuatro hermanos. Aquí hablan uno de 12 años, otro de 6, otro de 10 y otro de 6. Quiere decir que fueron... Gemelos. Gemelos. Luego, algunos parientes. Allén, Morgadez, Concepción y Josefa. Fueron dos hermanos, una de 5 y otra de 6 años. Alonso Salgado Estefanía, de 5 años. Álvarez Espinosa Juan, de 12 años. Álvarez Posi, José, de 12 años. Aquí también tenemos tres hermanos. Sí. Francisca Amorós Castellanos, Julián Amorós Castellanos, y María del Carmen Amorós, de 6, 7 y 13 años. Aranda Fernández Antonio, de 10 años. Y aquí tenemos a Aranda Cardona. Son 1, 2, 3, 4, 4 hermanos. Uno de 7, de 8, de 10 y de 12 años. Edelmiro de 8, Germán de 12, Ovidio, de 7 y Pedro, de 10 años. Otros hermanos que también llegaron, uno de 11 años y otro de 12 años. Luis Arnauda Menéndez y Santiago. También Artigas Ollés fueron 4 hermanos. Uno de 6, otro de 7, de 9 y de 11 años. Josefa, de 6, Joaquín, de 7, Miguel, de 9 años y Juan, de 11 años. Ayuso Rivera Alicia, llegó de 4 años. Ayuso Rivera José, su hermano, de 10 años. Badía Ausejo Francisco, 13 años. Baeza Fenoler Francisco, 12 años. Su hermano también, de 10 años. Luis. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 4 hermanos también. Concepción, Baixeras, Pugivet, de 13 años. José, de 10 años. Teresa, de 7 años. Y Miguel, de 5 años. Balaguer, Esteve Bernardo. Balaguer, Esteve Francisca y Mercedes. También 3 hermanos, de 7, 9 y 11 años. Tenemos también, mira, son 4, 4 hermanos. Baro Fenón, Antonio, de 10, Cecilio, de 12, Carmen, de 7 y Josefa, de 6 años. Barriendos, 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 Joaquina, de 11 años y su hermano, Miguel, de 7 años. Camarena, Barroso Camarena, Diego, de 11, Luis, de 10, María, de 12 y Pilar, de 8 años. Batanero, García, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hermanos. Sí. Uno de 5 años, Amparo. Otro de 11 años, Josefa. De 8 años, Lucía. De 7 años, Miguel. Y Rogelio, de 12. 12 años. Ayuso, Bautista Ayuso Emilio. Y su hermano, Julián, Emilio, de 11 y Julián, de 9 años. Beltrán Marcos Amparín, de 8 años. Y su hermana, de 10 años. Luis Beltrán Pérez, de 11 años. Habla aquí de dos Benedet, Gironés. Son también 4 hermanos. Eusebia, de 12 años. Victoria, de 9 años. Martina, de 7 años. Y Libertario, de 4 años. Fíjate que a él le han de haber puesto ya el nombre. En función de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De las guerras y del libertario. Bravo Pizarro Fernando, de 12 años. Calahorra Garrido Jesús, de 11 años. Campo Can Godofredo, 10 años. Canut Moyá José, 13 años. Cañamares, amor a Carlos, de 12 años. Y su hermana, de 11 años, en Gracia. Aquí también tenemos a cuatro hermanos. Carcelen, delicado. Francisca, de 5 años. Fuenzanta, de 8 años. María, de 11 años. Y Mariano, de 12 años. Carrión Vos, no, Carrión Fos, Vicente. Fos, mira. Sí, pero no es. Fos, no es Fox, ¿eh? No, no es. Fos, es de derecha. De 12 años. Luego, tres hermanos. Casal Buendía, Carmen, de 10. Emilio, de 12. Y Luis, de 7 años. Luego, dos hermanos también. Casanova Díaz Francisco y Miguel, de 12 años. Joaquín Casas López, de 6 años. Castañer Goñi Pablo, de 5 años. Aquí tenemos también a cuatro hermanos. Alonso Castaño Vidal, Eleuterio, Justina y Narciso, de 7, 6, 13 y 11 años, respectivamente. Castañer Castro López Antonia, de 10 años. Castro López Gloria, Manuela, de 8 años. Y Castro López Juana, de 11 años. Castro López Laura, de 6 años. Cuatro hermanos. Muchos, muchos hermanos, ¿no? Cervantes Manuela, no es cierto. Cervantes Muela Carmelo, de 6. Cervantes Muela Gabriel. Y Julio, también hermanos. Correa Hidalgo Mercedes. Correa Hidalgo Raúl. Correa Hinojosa Germinal. Corzo, aquí también son cuatro hermanos. Es el nombre de Germinal, ¿no? Es una novela de Emilio Sola. Ajá. Del escritor francés muy socialista. ¿De qué se dice? Corzo Vuelta Amparo, de 9. Su hermano Carlos, de 12. Margarita, de 5. Y María Luisa, de 12 años. Cuadrado Ortiz Emilia. Y sus hermanos, Cristina, de 11. Soledad, de 8 años. Cuñat Alonso Antonio, 12 años. Y aquí tenemos varios. Dader García Ángel. Dader García Ernesto. Dader García Luis, que son de 8, 11 y 7 años. Darocá Martínez. También tres hermanos. Carmen, Elisa y Rosa. Hermanas. Hermanas. De 12, 8 y de 5 años. Dávila Díaz Alfredo y sus hermanos, Cándido e Isidoro, 7, 12 y 9 años, respectivamente. Díaz Aguirre. Son tres hermanos. Gabriel, de 12 años. José, de 5 años. Y Juan, de 9 años. Francisca Díaz Fernández. Y también con sus 12 hermanos más. Francisca, de 9 años. José, de 10 años. Y María, de 12 años. Díaz Gascón Antonio, de 8 años. Díaz Gascón Dionisio, de 11 años. Dos hermanos también. Dobla Vázquez José, 9 años. Dobla Vázquez Pérez, de 10. Pedro, de 10 años. Domenech Céllez José María, de 8 años. Domingo Garcí Luna, Garcí Juan, de 11 años. Durán Fibla Ángela, de 12 años. Y Durán Fibla María, de 8 años. Y muchos, muchos más, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que no nos va a dar tiempo, en media hora más, que nos vamos a pasar. Sí, media hora. Fernández Amador, 3 hermanos. García García, 4 hermanos. Fernández Hernández, uno solo. Fernández Hernández José. Y todos, mira, son entre 11, 12, 6, 9. Y aquí detectamos uno. Gavarró Zúñiga, Alicia, de 14 años. Una de las más grandes. Tendría 83, 93 años. 93 años, sí. Gavarró Zúñiga, Baltazar. Y también son cuatro hermanos. Carmen, Joaquina y Mario. Luego, Gallardo. Gallín, Gallardo también. Cuatro hermanos. Avelina, Daniel, David y Joaquín. Luego, aquí tenemos García Cortés María Luisa, de 3 años. Es la que encontré. Sí, la más chiquita. La más pequeña. García Cortés Santiago. García de Aro, 1, 2, 3 hermanos. García de la Mata, 2 hermanos. García López, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hermanos. Consuelo de 6. Josefa de 5. Salvador de 7. Silvestre de 11. Joaquín de 12 años. Luego, García Martínez, Concepción y Josefa. Rodolfo y Antonio. ¿Sería el padre de Juan García Ponce, el escritor y traductor? No sé. ¿Puede ser? No sé. Ahí se ve acá. García Sorulla, Silvino y sus hermanas, Florentina y Tarsila. Luego, Gary Rodríguez Carmen, 1, 2, 3, 4 hermanos. 4 hermanos. Carmen, Josefa, María y Soledad, hermanas, todas mujeres. Garrido Carballo María, de 7 años. Garrido Carballo Teresa, de 6. Gil Fernando Jaime, Garrigoz Molina Agustín, de 12 años. Gil Marruecos. Y tenemos los Arámburu. González Arámburu. Francisco, de 10 años. Isabel, de 8, Josefina, de 12, Victoria, de 9 años. Talavera. Vamos a ver los que ahorita alcancen y veamos, ¿no? Que son muchos porque ya tenemos como tres minutos. González Talavera Ascensión, su hermano Joaquín, José y María. Jaro López Eduardo, José, Miguel, tres hermanos. Hernández Díaz, la guarda Vilas también, dos hermanos, Rosa y Juan. La Torre Anzón, dos hermanos, Jorge y María. Lauria González, uno, dos, tres, cuatro, cuatro hermanos. Felipe, Francisco, Rafael y Concepción. León Román, León Ramón, Consuelo, Francisco, Rafael, tres hermanos. Lops, Plans, Jorge, Juan, José, López Flores también. Fíjate que muchos, ¿no? Sí. Muchos llegaron. En esa época también, en esa, hace 79 años, se acostumbraba a tener más de, más de uno. Sí. Ahora ya, este, es un hijo, máximo dos. Sí. Pero en esa época estamos viendo que llegaron hasta cinco. Sí. Salazar Portillo, Carmen. Salazar Portillo, Ester, Salazar Portillo, Raúl. Sardá, Riveaus, Enrique, Jorge, Juan, Mercedes, cinco, cinco hermanos. Qué, 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 qué tragedia, ¿no? Sí. Cinco hermanos llegar, este, que te ubiquen en algún lugar y además los separaron porque había la casa de mujeres, la casa de hombres. Sí. Y también la casa de hombres con diferentes edades. Y bueno, este, la verdad, son cuatrocientos cincuenta y seis niños, nombres de niños. En esta lista aún metieron diez, por no sé por qué razón, cuatrocientos cuarenta y seis niños, donde dan, este, la edad y si eran parientes o no. Y aquí detectamos que estaban entre trece y catorce años. El más pequeño o la más pequeña era de trece años y la más grande era de catorce, catorce años. Bien, este, pues creo, estamos exactamente en la hora de nuestro programa y nada más un comentario de que, de ellos, de ellos mismos, que ellos dijeron, nos salvaron de la guerra, pero nos perdieron para siempre. Este fue el, 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 el eslogan de estos niños de Morelia, que después de muchos años se conjugó la guerra civil, se conjugó la segunda guerra mundial y muchos ya no regresaron. Y por eso comentaron, nos salvaron de la guerra, pero nos perdieron para siempre. Pues, ¿qué te pareció, Fernando? Pues es un episodio que, que tenemos, que yo insisto en que debemos saber muy bien la historia de España, sobre todo porque a raíz de la llegada aquí de la tecnocracia, aunque ya había habido guiños para José López Portillo, te acuerdas que lo llevaron a España, lo pasearon por Caparrosa y ya sintió de la nobleza gachopina. Después nos cayó la tecnocracia que, pues ahí está, todo lo que estamos viendo ahorita tuvo su antecedencia en España, todo, todo, sí, las mismas maniobras, todo, o sea, es copia infiel que concuerda con el original. Sí, lo estábamos viendo a mí también, muchas de las cosas que están ocurriendo en este momento. En este momento, y que ocurrieron las 79, 80 años allá en España, pues están, hay similitud, simplemente. Y no es casual, nada es casual en la historia. Sí, claro, claro. Pues, Fernando, muchas gracias. Al contrario, Jorge, muy interesante. Por habernos acompañado esta tarde en tu programa Conocer Bien, y consideramos que fue un tema importante, interesante, de estos 456 niños que recibe el gobierno mexicano en 1937. Pues, muchas gracias a todos ustedes, los esperamos el próximo viernes, en punto de las 5 de la tarde, con un tema que seguramente será de su interés. Fernando, buenas tardes. Igualmente, Jorge. Hasta luego.